Hola chicos, bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Explorando Ando, esta vez para todos los amantes de las series, tenemos un programa exclusivo de las mejores series. Vamos a hablar de una serie que la verdad a mí me atrapó, después de un periodo de ausencia no sabíamos nada de Hilary Dove, muchos, que somos millennials, crecimos con series como Lizzie McRoyer, CEO, Condado de Orange, Beverly Hills, 90210, y bueno, para mí fue una gran sorpresa encontrar esta serie de Younger, donde sale como protagónico Hilary Dove, al lado también de otras grandes actrices. Esta serie es muy buena, me atrapó desde el primer capítulo, la verdad es que la premisa que maneja es muy interesante, aborda uno de los grandes prejuicios que todavía existen en nuestra sociedad sobre la edad y por qué en algunas carreras, pues mujeres que ya tienen más de 40 años, no son muy deseadas en ciertos medios, tales como la publicidad o ser editor de libros. Está conmigo Jorge, Jorge, bienvenido al programa, él es co-conductor de este programa, yo soy Estefanía Franco y vamos a dar inicio. Sí, ¿qué quieres que diga, dime? Viste la serie de Younger, ¿qué te pareció? Dentro del reparto hay varios personajes muy interesantes, el protagónico que es Lisa Miller, lo interpreta Sutton Foster. Dentro de la serie de Sex and the City, y ahorita les digo por qué sale al tema, a mí me gusta mucho el vestuario que manejan, los accesorios y la ambientación, algunas locaciones son buenas. Sobre todo dentro de la cinematografía hay distintos puestos, uno de los responsables de crear el ambiente de una serie, pues son los encargados de arte, y esto tiene mucho que ver con la mueblería, los accesorios, los relojes. Todo lo que ambienta un departamento o una casa, pues define mucho el estado incluso anímico de los personajes. De hecho, el encargado de dirigir y crear esta serie de Younger que les comentamos el día de hoy, primero empezó produciendo otro tipo de series tales como Beverly Hills 90210 y también Sex and the City. De hecho, la colaboradora de vestuario de Sex and the City participó en decidir algunos de los vestuarios de Younger, y eso lo podemos ver muy marcado en algunos accesorios de un personaje en especial que es Diana Roth, la estamos viendo en pantalla. Ella hace el personaje de la jefa de Lisa Miller, pero la artista principal, que es el personaje de Lisa Miller, es más relajada. Volviendo a las series, hablas en un principio de la ambientación, hay que recordar que las series norteamericanas tienen la finalidad, uno, de estructurar una sociedad, dos, de reflejarla y tres, de comercializar. En este contexto, evidentemente, la ambientación que hagan va a tener un impacto económico, tanto para la producción como para los comerciantes de moda. Y no digo que de moda en cuanto al tiempo de que se use una prenda o en su caso se utilice un accesorio o un perfume, no. Los hacedores de moda en cuanto a los productores de la moda, de lo que se usa, de lo que se estila en cada etapa de la vida norteamericana. Esa es una gran plataforma, las series y las películas son una gran plataforma para la comercialización de la vida norteamericana. También las series han tenido un impacto a nivel cultural en todo el mundo por la globalización, por la idea de unir toda la estructura social y todo un contexto económico de globalización. Bueno, a qué voy o a qué me refiero. Efectivamente, si alguien quiere que unos zapatos se pongan de moda, pónselos a una actriz de una serie. Si quieres que un accesorio esté de moda, pónselo a una actriz que esté en una serie y que esté pegando en las audiencias norteamericanas. Esa fue la primera función que tuvo Sex and Decide, la comercialización no sólo de los atuendos, sino también de la idea o de la forma de pensar de las mujeres norteamericanas. Lisa Miller, si tú te das cuenta, la imagen que vende tiene dos conceptos, la imagen de la menos de 30, que se supone que tienes menos de 30, y la imagen de la mujer de 40. Entonces, esta dualidad en la comercialización de una imagen está perfectamente lograda con este personaje. Pero también, si tú te das cuenta, lo que tienen las series es la función de encasillar estilos. ¿Sí me explicó? A ver, explícate un poco más. Encasillar en qué aspecto. Por ejemplo, mira, estamos en pantalla con las tres actrices principales del lado izquierdo. Teníamos en pantalla a ella. Ándale ahí. Diana Trout, Kelsey Peters y Lisa Miller. Lisa Miller. Bien. Si tú te das cuenta, los personajes están perfectamente encasillados. La de en medio es la joven y su imagen siempre representa eso, la eterna joven. Llore, epatalé, triunfe, siempre tiene la misma imagen en cuanto a su vestimenta. La del lado derecho, que es rosa con negro. Es Diana Trout, es la jefa de ambas. La jefa, tiene esa postura, si ustedes se dan cuenta cuando vean la serie, el mismo estilo, no lo deja. Más sofisticado. Siempre, siempre, donde sea. Y obviamente, quien tiene que ser más versátil, quien tiene que adecuarse a la circunstancia de la escena o a la circunstancia del capítulo que va a desarrollar, que van a interpretar, pues es Liza Miller, ¿no? Que es la de 26 y 40 años. Fíjate que es muy curioso y para toda la audiencia que nos ve, es importante que tomen en cuenta el lenguaje de cómo la ropa te puede aumentar o quitar años. Los colores vivos, los colores llamativos, generalmente hablan de gente que está en la plenitud de su vida. Igual, colores un poco más sobrios, más tirándole a gris, a negro, a café, pues hablan de gente ya mayor, ya con cierta edad, ¿no? Me parece que ahí también nos dan unas claves que sin querer, a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, el correo habla mucho de qué generación eres. Si tienes un correo terminado en Outlook, eres de cierta edad. De los noventas. Si tienes un correo Gmail, habla de otra cierta edad. Igual las tendencias, el uso de las redes sociales. Al principio, cuando ella entra, cuando Liza Miller entra a trabajar, ahí no sabe, no tiene ni cuenta de Twitter, no sabe que es un hashtag, términos que la juventud va imponiendo y va marcando como tendencias. Bueno, aquí insisto, las series hacen una representación actual de la vida, de la sociedad. Lo único que no vemos en las series, evidentemente, es cuando duermen, ni cuando comen en realidad, ni cuando se asean. ¿A qué voy? Nos expresan un mundo ideal, aunque exista un conflicto de interés entre los personajes o una reacción de dolor en cualquiera de las series. Young Girl, de 2015, evidentemente, con siete temporadas, logra tener un impacto a nivel de juventudes, pero también tiene un impacto a nivel de 40 para arriba. ¿Por qué? Porque es una serie que, si bien es cierto, no trata de reivindicar a las personas, a los cuarentones, solo trata de ser incluyente. Ahora, con esta moda de hay que incluir a todos, esta serie toma y toca cada uno de los temas actuales que vamos viviendo de forma cotidiana, ¿no? La homosexualidad, bueno, todas estas variables o variantes en el ejercicio sexual, en el ejercicio de la sexualidad, en la libertad sexual, los niños genios, los niños genios, los adultos, que también son genios, el acoso sexual, el impacto de que se sepa el acoso sexual y derrumbar algunas figuras, en este caso de la literatura, porque hay que recordar, como tú bien dices, todo, todo se centra a partir de una casa editorial. Como comentaba, Young Girl tiene la idea de abordar todos los temas actuales que comprometen la vida cotidiana, ¿no? Divorcios, amores, enredos, como tú decías, malas interpretaciones y, sobre todo, cuida mucho los detalles, aunque sí es una serie que tiene aspectos eróticos y sexuales, cuida mucho esos detalles, son incluso agradables las escenas. Las imágenes. Son agradables las escenas. Composición de plano. Que también cuidan perfectamente la imagen. Si tú te das cuenta, o sea, entiendo tu postura de imagen de Sex and the City, pero yo me quedo con Young Girl porque es muy variable. Está bien cuidada esta parte. También está bien cuidada la parte de la compañerita delgadita, que también es lesbiana, pero que anda de arriba abajo haciendo cosas. Y es la que realmente… Lauren Heller. Lauren Heller las va introduciendo a la importancia de las redes sociales para impulsar la empresa editorial. Fíjate que ahora que mencionas esto de la imagen que proyecta Maggie, a mí me gusta mucho cómo componen el plano en toda la serie. Sí, la verdad, sí te atrapa, te sienta, pero además visualmente es agradable. Es muy agradable. Visualmente es muy agradable. Los diálogos, como tú expresas, son exactos y los asimilas. Viene, tiene origen, como tú bien lo dijiste, en una novela de 2015. El riesgo, el riesgo con hacer o generar un guión a partir de una novela es que o lo puedes ampliar y lo mejoras o en su caso lo puedes echar a perder. O sea, ha habido muchas películas que nacen a partir de una novela y adiós, ¿no? Pero en este caso, esta serie The Younger de 2015 me parece muy adecuado. La verdad es que es padrísimo el tema. Lo puedes ver con toda tu familia. No hay conflicto. The Younger es cuando te toca, aunque te quites. Y si no, aunque te pongas. Esa para mí básicamente es la moraleja. Ah, sí, totalmente. Es la moraleja de… Sí, fíjate que son dos etapas de esta serie The Younger. Primero, la desesperación. Segundo, la mentira. Tercero, la verdad. Y el desenlace, me parece que está muy bien manejado. Uno piensa o crees que en el momento que se acabe la etapa de la mentira, va a perder interés la serie. Pero no, incluso como que se renueva, como que es otra historia, como que ya teniendo la libertad de que ya no tengo nada que ocurrir. Resultar, ahora pues vamos a dar, vamos a dar todo bajo este contexto de los 40 o 41 años, ¿no? Younger, la verdad es que vale la pena sentarse y disfrutar un rato, olvidarse de alguna situación estresante. Lo pueden ver, te dura la terapia, te puede durar hasta tres meses si la vas segmentando. O si eres de los que te puedes aventar todo el día viendo la tela, viendo la tela pues te picas también, ¿no? Me parece bien, la verdad es que se divierte uno, tiene reflexiones Younger también. Sex and Decide no me gusta, pero entiendo que también tiene su esfuerzo, tiene su idea, tiene su público. Adelante, también no hay conflicto, incluso hasta se hicieron películas al respecto. Entonces, bueno, eso implica el poderío económico que logró Sex and Decide. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima, comenten y en un ratito les paso el link para que puedan disfrutar esta serie de Younger. Hasta la próxima. Y voten por si quieren algunas escenas del cachorro lobo en exclusiva. ¡Suscríbete al canal!